Música 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 Me arreglar un poco Está brillosa, está mona Interesante, vamos a hacer momentos clavos juntos Ya es parte De nuestro Noches de todos los días Sí, sí, sí Cuando usted quiera, mi querido Viene ella Va a entrar lentamente por aquí Un aplauso a Sol, mi querida Venga para acá Oh my God Para Cioca, que va por TV ¿Cómo le va? Bien Qué mona, qué linda está mi moluca de acá ¿Cómo estás, Robert? Qué espléndida está con ese vestido de lula, qué brutal, ¿eh? Lo que pasa es que como fue la gala del bailando, ¿viste? No vamos a hacer menos nosotros, Robert Qué distinción ¿Viste? Estuvimos hablándolo otra vez de cirugía, ¿viste? Sí, usted no tiene nada, todo es suyo Es todo mío, está todo chocolate y carbohidratos Es la comida del chichero La comida del chichero te levanta Háganme un nananana que lo merece, por favor Vamos, por donde, vamos a entrar Por acá, por acá Por acá, por acá Ay, levantaste Qué va, hasta el día ¿Dónde está el día de hoy? Sí, todo el día de hoy Vamos, profesor Na 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 ¡Suscríbete al canal!